Como cada domingo, la plaza de San Pedro se llenó de peregrinos para rezar el ángelus junto a Benedicto XVI. El Papa reflexionó ante unas 30.000 personas sobre el mandamiento del amor, que reinterpreta la ley judía o Torah. El Papa explicó que las palabras de Jesús, yo os digo, son un paralelismo que le eleva a la misma autoridad de Dios y lo convierte en fuente de la ley. Benedicto XVI hizo estas reflexiones sobre la caridad a raíz de un incendio en el que murieron cuatro niños rumanos en Roma. El Papa aseguró que a través de la fe en Cristo nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, que nos permite vivir el amor de Dios. El Papa está actualmente terminando el segundo volumen de su libro Jesús de Nazaret, que se presentará el próximo 10 de marzo y en el que reflexiona sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¡Gracias!